Saludando a toda la raza por acá de Phoenix, Arizona A la gente por allá de Sinaloa, a la gente de Chihuahua, Jalisco, Michoacán Nos están solicitando este tema que se llama, dice A cada rato, y ahí te va, mija, fierro A cada rato miro tu retrato A cada rato estoy pensando en ti Mi vida se ha llenado de ilusiones Tantitan emociones aquí dentro de mí Lo que hacen los amores cuando llegan Mi pobre corazón se traturmó No sé si me estoy riendo, estoy llorando Y aunque no te he cantado, te estoy cantando a ti Y a cada rato pienso en tu cariño Y como un niño te busco a ti Y a cada rato miro tu retrato No cabe duda, tú estás en mí Ay, ay, ay Y así suena la banda, finiquera Y arriba el charco, viejo Lo que hacen los amores cuando llegan Mi pobre corazón se traturmó No sé si me estoy riendo, estoy llorando Y aunque no te he cantado, te estoy cantando a ti Y a cada rato pienso en tu cariño Y como un niño te busco a ti Y a cada rato miro tu retrato No cabe duda, tú estás en mí Ándale pues, ahí quedamos complaciendo Claro que sí pues A cada rato de los temas que tramos de repertorio Para todos ustedes De banda finiquera Y seguimos, avanzamos ¡Adiós!